En FutbolMLS.com celebramos el mes de la herencia hispana con los 10 mejores momentos de los jugadores latinos en esta temporada 2013 de la MLS. Después de una Copa Oro magnífica, Jaime Penedo engalanó al LA Galaxy. Y en medio de tanta estrella, el panameño fue el que más brilló en su segundo partido en la MLS. Promundi Beneficio. ¡Gracias!